Bueno, en este trabajo de articulación que ha llevado adelante el municipio con las diferentes organizaciones del Estado, en este ejemplo el Ministerio del Interior, en la cual con denuncias de vecinos y el municipio articulando con el Ministerio del Interior y también con la dirección y la participación de la Dirección de Asuntos Legales, en la cual se hace un trabajo en conjunto y se permite que actúe el Ministerio del Interior, siempre se pide también para poder intervenir en una propiedad la firma del vecino o la autorización de los propietarios, en la cual entra el Ministerio del Interior, actúa, se vacía la casa o la propiedad que esté en cuestión y también después el municipio con su cuadrilla viene y hace el tapeo para generar otra actividad en ese lugar que no sea una actividad que moleste constantemente a los vecinos. Un trabajo que arrancó la administración anterior, en la cual nosotros hemos ido parte con otros concejales y vecinos, hay un decreto departamental a la edificación inapropiada, bueno, que se permite actuar en estos casos. Lo que se busca no es la recaudación, sino que cada propiedad que esté en el municipio y ahora en el departamento esté en condiciones y no genere situaciones complicadas para los vecinos y también ese decaimiento de precios en la zona. Así que es un trabajo de articulación importante, el municipio está con el resto de las fuerzas vivas para generar ese ida y vuelta que tenemos los municipios como gobierno de cercanía y todas esas preocupaciones de los vecinos, propuestas también de los vecinos, que ir a la institución que corresponda y solucionar ese tipo de situaciones. Y bueno, venimos trabajando en coordinación con la alcaldía de Punta del Este y con el municipio, también con la asesoría letrada de la Intendencia, a efectos de canalizar y dar trámite a las denuncias que se reciben tanto de los vecinos como parte del municipio, de esas propiedades a las cuales la gente ingresa muchas veces porque están abandonadas o bueno, que se encuentran deterioradas. Entonces lo que se hace es un trabajo conjunto, coordinado y se le da una solución al vecino. A veces se logra un buen resultado, a veces cuesta un poquito más, pero siempre buscamos darle una solución. El municipio de Punta del Este, la comisaría décima de Punta del Este, junto con la Dirección General de Asuntos Legales, articulamos acciones para que en relación a ocupaciones o a propiedades abandonadas, se comienzan a tapear, se inician los procesos de ejecución por deuda de contribución inmobiliaria, todo también en coordinación con las fiscalías correspondientes. Luego, si es necesario, se inician los procesos de demolición de esas construcciones, si no se encuentran en forma ante control edilicio. Es toda una acción en conjunto para que no existan esos delitos en esta ciudad, no se aprovechen de esas situaciones, en donde muchas veces los propietarios no se encuentran en el país o faltan por diversas circunstancias. Y de este modo, el municipio, a través de su cercanía, vigila esas situaciones y convoca a esos otros organismos para que en conjunto se resuelva la situación. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.